Bienvenidos al módulo llamado Modelización y tratamiento de la incertidumbre embarcado dentro del máster universitario en Ingeniería y Sistema de la Decisión. A continuación vamos a hablaros acerca de los aspectos más importantes del módulo. La estadística puede definirse como la ciencia que estudia cómo debe emplearse la información y cómo dar una guía de acción en situaciones prácticas que entrañan incertidumbre. Nos permite distinguir y clasificar las características en estudio, organizar y tabular las medidas obtenidas mediante la construcción de tablas de frecuencia y elaborar una imagen que sea capaz de mostrar gráficamente unos resultados. En esta asignatura se estudiarán los elementos básicos de la modelización de la incertidumbre, mediante probabilidad y de su tratamiento mediante la inferencia, desde un punto de vista bayesiano. Esta asignatura es vital dentro del máster pues es la base del 75% de las asignaturas de la titulación. En concreto, los conocimientos adquiridos se utilizarán en las siguientes asignaturas. Calidad, 6 sigma, Ingeniería de la Decisión, Minería de datos, Análisis de datos avanzados, Simulación y metahorísticas, y Gestión y planificación. En esta asignatura se analizarán las principales herramientas para el tratamiento de la incertidumbre. Partiremos de las técnicas del análisis descriptivo de datos y los conceptos básicos del cálculo de probabilidades desde el punto de vista bayesiano. Continuaremos con inferencia bayesiana, describiendo los modelos básicos y finalizaremos con los modelos lineales y multivariantes. La asignatura ha sido concebida con un enfoque aplicado, por lo cual el estudio de los contenidos teóricos será complementado siempre con la resolución de supuestos prácticos. Esperamos que disfrutéis del módulo y aprendáis todo lo necesario sobre la correcta modelización y un exitoso tratamiento de la incertidumbre. Un cordial saludo. ¡Gracias!